Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo automotor y bueno, porque como sabemos la actriz española Penélope Cruz será la mujer de Enzo en la película Ferrari y bueno, como sabemos esta connotada actriz española dará vida a Laura, quien fuera la pareja sentimental del Il Comendatore eso quería decir en una nueva película que verá la luz el año siguiente, o sea 2023 y bueno, hablemos de aquello bueno, como sabemos hay que ponerse los cinturones ya que se despega con noticias excelentes sobre una de las películas más esperadas del año siguiente Deadline confirmó que tanto Adam Driver, Penélope Cruz y Shailene Woodley se unieron a la película Ferrari, Viopic de Michael Mann sobre Enzo Ferrari, nombre más conocido, más que conocido en el mundo de las carreras de automovilismo y según informa la trama pondrá foco en los sucesos que marcaron la vida del gigante del mundo automotriz en el verano del año 1957 con un matrimonio en llamas por culpa de la pérdida de su hijo y con la empresa que su esposa y él habían estado levantando a lo largo de una década prácticamente al borde de la bancarrota aquel verano Ferrari tuvo que tomar decisiones drásticas es especialmente épico como recordar como Ferrari apostó todo en la mítica competencia Mille Mille en Italia que atravesaba mil millas a lo largo de Italia no hace falta ser experto en la Fórmula 1 para saber que la historia en efecto termina bien como seguramente habrá que esperar hasta el año siguiente o sea 2023 de momento el rodaje empezará en Italia para esta misma primavera europea en la zona de Módena y Emilia-Romaña bueno recordemos que en Emilia-Romaña está Maranello donde está el cuartel central de la marca Ferrari se tuvo la primera noticia de este proyecto en el año 2020 cuando se anunció que Michael Mann dirigiría con Jackman el papel del magnate de las competencias hoy el proyecto cambió de manos pero sigue siendo una apuesta fuerte de Forward Pass la compañía productora detrás de otras películas como Head, Hancock, Enemigo Público o El Aviador también se sabe que Penélope Cruz que parece no tener no querer tomar ningún descanso dentro de la gran pantalla dará vida a la esposa de Enzo, Laura Ferrari Cheilini Woodley interpretará por su lado al amante de Enzo Ferrari, Lina Lardi hay que recordar que los dos hijos de Enzo Ferrari Dino lo tuvo con su mujer Laura y con su amante Lina lo tuvo con y con su amante Lina tuvo a su hijo que hoy en día es el único de la familia Enzo Ferrari que sigue con vida o sea Piero Ferrari que como sabemos es el vicepresidente de la marca domicilada Maranello y bueno, que como sabemos, yo ya le dije Lina Lardi Mann va a dirigir sobre un guión que firma junto con el desaparecido Troy Kennedy y Martin de Italian Job basado a su vez en la biografía escrita por Jates Enzo Ferrari de Mann and the Machine editado en España por MS bueno, Mann también produce bajo su compañía Motoproduction junto a PJ, Mann, Sandquix y John Lesher así como Lars Silverser, Thorsten Schumacher y Gareth West bueno, en estos años recientes están siendo especialmente dulces para las competencias de la Fórmula 1 en la gran pantalla, solo hay que mirar a 2019 cuando se estrenó el best hit de crítica la película Ford vs Ferrari que como sabemos en España se llama Le Mans 66 y acá en América Latina contra lo imposible interpretada por Matt Damon y Christian Bale batiéndose en el duelo Caballero contra Ferrari sobre la pista de las 24 horas de Le Mans en su versión 1966 si hay que ir 6 años más atrás hay que recordar también la legendaria rivalidad entre James Hunt y Nicky Lauda en Rush esa película la vi, yo ya la vi varias veces que interpretan que tanto Hunt como Lauda son interpretados por los actores Chris Hermuth y Daniel Brude respectivamente bueno, y antes de y antes de de terminar con este video quiero responder esta encuesta de Car and Driver España que dice así, ganas de Ferrari yo creo que sí porque soy fan yo soy Tifosi y quiero verla, y con esto me despido adiós, camifuera, chao